bueno a mí me encanta hacer investigaciones aprender y sobre todo compartir lo que yo aprendo entonces me hicieron una pregunta que parece obvia pero hay gente que no sabe qué cosa es un playlist para nosotros es fácil para la mayoría un playlist es pues una cantidad de vídeos que están dentro de un grupo como en mi caso yo tengo muchos playlist uno de regalos otro de comidas otra de la bicicleta de los trenes de la religión de las iglesias entonces se van agrupando los temas en algunos vídeos entonces tú simplemente buscas el playlist en mi caso por ejemplo aprender alemán pones alemán a uno buscas mis playlist y por ejemplo si tengo 50 vídeos ya simplemente con ese playlist que no tiene que estar buscando simplemente avanza uno otro puede estar una hora dos horas y sin hacer nada automáticamente los vas escuchando los vas viendo entonces sirve muchísimo porque a veces nos esclavizamos con el tema de cambiar vídeos buscar vídeos perdemos tiempo no entonces simplemente eso es una playlist bueno espero que te haya ayudado y me ayudaría a mí muchísimo que te suscribas que lo comentes que lo compartas necesito suscriptores eso me alienta a seguir haciendo más vídeos bueno y como siempre me despido de ti común a un feedersen que las conclusión i